Es el resultado de una cadena solidaria basada en el rescate y la donación de alimentos. Gracias a esta iniciativa, miles de personas, como los beneficiarios de la Fundación San José, han podido alimentarse en medio de la pandemia. Hoy día que estamos en tiempo de cuarentena y que no puede venir tanta gente aquí, porque son más de lo que se permite, se reparte comida para 100 personas diarios, de lunes a viernes. Todo lo que hay en esta bodega podría haber terminado en la basura, pero fue rescatado por Red de Alimentos. Desde 2010 reciben donaciones de productos aptos para el consumo de distintas empresas. Luego lo entregan a organizaciones sociales que por la pandemia han aumentado. A fines de junio ya sumaban 359, beneficiando a más de 245.000 personas. Además, hemos hecho foco en algunas organizaciones que tienen beneficiarios más propensos a los efectos del COVID. Ellas son las residencias, los comedores sociales y las ollas comunes que se han multiplicado en forma importante estos últimos meses y las organizaciones que hacen rutas calle a personas de situación de calle. Los alimentos que donan las más de 200 empresas asociadas son almacenadas en la bodega de la red, una en Santiago, otra en el sur. Y desde ahí se reparten supermercados como este, realizan la donación desde sus locales para hacer más rápido el proceso. Que a fin de año podamos completar, además de los 30 locales que ya tenemos donando a lo largo del país, otros 70 locales, otros 70 supermercados que nos ayuden a cumplir la meta de llegar a 100 supermercados a lo largo del país que donen alimentos para la red de alimentos. Durante 2019 la red entregó casi 7 millones de kilos de alimentos. Solo durante el primer semestre de 2020 ya van 6,2 millones. Para eso ha sido vital el transporte, que también ha multiplicado la ayuda. Es por eso que nosotros también hemos apoyado a la red, haciendo aquella distribución más capilar hacia las organizaciones sociales para que todos puedan hoy día recibir esos productos. Los alimentos donados llegan a organizaciones como la Fundación San José. En esta cocina preparan almuerzos para los beneficiarios del comedor de Villa O'Higgins en la comuna de la Florida. Y que antes era solo un plato y ahora es el plato contundente, con postres, a veces viene una leche, un yogurt, una bebida. En reddealimentos.cl está la información de cómo donar para las empresas interesadas, también para las organizaciones que necesitan ayuda.